Música Comienza con glucosa que en el citosol se encuentra Y esta se modifica de una forma muy violenta Por la exoquinaza, esto fue provocado Y un gasto de ATP aquí se ha generado Es una acción irreversiblemente interesante Esto es importante, sigamos pa' delante En glucosa y seisosato ya la tenemos presente En fructosa y seisosato se transforma brutamente Una isomerasa, aquí tubofunción Es muy simple el mecanismo de acción Y ok, sigamos con la canción Aquí llega el momento de la segunda inversión Gastando un ATP, obtenemos ADP Y ponganme atención de lo que les platicaré La fructosa 6-fosfato se fosforilará La fosfoblutoquinasa, el enzima que actuará En fructosa 1-6-mufosfato se convertirá Y esta última reacción no se cancelará Pues subo un ADP, usado como inversión Así que en esta ocasión, no habrá cancelación Y sigamos de oración, no la hagamos de emoción Y vamos a continuar con esta bifurcación Pues llega el algolás y me aparece De repente me genera dos productos de manera independiente Mismo componente, estructura diferente La D-Rox acetona nace justo en ese instante Y el otro consecuente con el mismo componente Es la G3P que no me gasta ATP como B Y antes de continuar quiero hacer aclaración Y es que D-Rox acetona su frisomerización Y la G3P es la nueva solución Para seguir con esta vía y continuar con la canción Y ahora sí, ya son dos, dos altosas tenemos A partir de aquí la ruta se multiplica por dos Y la G3P bien oxidada quedó por una deshidrogenasa Todo esto sucedió Y en ETH aquí se ganó Y Glicerato 1,3-bifosfato fue lo que nos dio Pero bueno, sigamos con esto de la rapeada Glicerato 1,3-bifosfato hace buena jugada Por una enzima quinasa algo bueno pasará Y es que un grupo fosfato del sustrato se sata Pa' pegarse al agua encima que ya todos conocemos ADP me regenera la ATP sin ningún Pero qué ganancia Y qué elegancia la deprancia El producto generado asombra con su presencia Así es, espero que me pongas mucha atención Glicerato 2,3-bifosfato cambia de estructuración Por la mutas esto ocurre es la isomerización Y Glicerato 2,2-bifosfato hace su presentación Y qué cambio que sucedió Es muy simple escúchalo Y es que el grupo del fosfato fue lo que aquí se movió Glicerato 2,2-bifosfato se le agrega H2O y H2O Y una quinasa aquí jugó ATP se me generó Esto nunca se canceló Te lo digo con júbilo Irreversible situación La que narró con emoción Prepárate a continuación Digo importante información Y es que lo que se ganó Hasta a mí me sorprendió Dos ATP se obtuvo Dos piruvatos nos dio Y dos NADH Aquí se consiguió Y antes de terminar Creo que sobra mencionar Que la maestra Lucy Flores es muy espectacular Y es que ya me fue a enseñar Esta ruta para ver El expo de la salud Yo solo espero ganar Y ahora sí para acabar Solo quiero agregar Y al piruvato a tratar Dos rutas puede tomar Con oxígeno presente Esta se oxidará Y en el ciclo de prebs Esto ya continuará Pero en caso de que no exista oxigenación El piruvato nada pato Se busca una solución En ácido láctico Este se me convirtió Ya se acabó Se terminó Espero te haya gustado Si no entendiste Es muy triste Regresa y repásalo Es muy simple en realidad Solo memorízalo Gracias por ver el video Gracias por ver el video